Saludo a todos ustedes, agradeciéndoles este espacio que nos abren. Para nosotras no es fácil contar nuestras historias, pero yo creo que es un momento crucial para denunciar todos esos atropellos que cometieron las FARC. Mi nombre es Sara Morales, fui reclutada por las FARC a la edad de 11 años, por el bloque del Magdalena Medio al mando de Pastora Lape, violentada sexualmente a los 15 días de haber ingresado a la organización guerrillera o ingresado, no, secuestrada por parte de ellos porque me raptan de una tienda donde me montan a un camión donde hay más de 50 menores de edad carpado. A las 3 de la mañana nos sacan de Barranca Bermeja hacia el valle del río Cimitarra donde nos recibe un guerrillero de tan solo 11 años donde el fusil era más grande que él. Luego nos recibe Pastor, nos da toda la inducción, digamos así, de qué vamos a hacer dentro de la organización y nos llevan a un campamento básico donde hay más de 360 menores de edad entre 8 y 15 y 16 años. Los temas de violación sexual durante el tiempo que yo estuve fueron muchos, más de 50 actos de violación sexual en los cuales yo quedé embarazada en dos ocasiones. Afortunadamente no aborté a mis dos bebés porque tenía, digamos, algún privilegio por ser parte de la emisora voz de la resistencia del Magdalena Medio y eso me llevó a de pronto no permitir que me obligaran a abortar a mis hijos. Pero presencié un campamento en el Magdalena Medio donde se hicieron más de 100 abortos por orden de Pastor Alape, porque nada se mueve en las FARC sin que el Secretariado y su Estado Mayor ordene. Eso quiero dejar muy claro. Sí, muy bien. Sí, silencio por favor que declaramos la sesión informar y estamos escuchando a la representante de la Corporación de Víctimas, Rosa Blanca. Yo quiero decirles a todos ustedes que este es un tema que hoy las niñas que pertenecimos a la organización, involuntariamente porque nunca quisimos hacer parte de la organización, nos duele ver cómo se premia a estos criminales. No vamos a parar aquí. Yo simplemente soy la vocera. Somos muchas las mujeres que vamos a salir a denunciar estos casos y no vamos a parar. Y de aclararles a ustedes y al partido de FARC que no es una guerra que le estamos declarando. Simplemente queremos la verdad y que ellos paguen. Si nuestros combatantes, nosotros, los guerrilleros que pertenecimos a esa organización, pagamos cárcel, muchos tuvimos que pagar, ¿por qué no pueden pagar ellos que son los autores intelectuales y quienes nos obligaron a ser parte de su organización? Eso es lo que la Corporación Rosa Blanca está buscando y de verdad agradecemos a todos. Y vamos a ir a la Corte Penal Internacional a denunciar todos estos casos aberrantes que cometieron los comandantes de la FARC. Y no nos vamos a quedar calladas y no le tenemos miedo. Este es el momento crucial para que nosotras denunciemos todos estos actos que cometieron estos criminales. Gracias.